Y voy a dedicar a esta canzona Con dos te agúparo le apasionada Aquí yo veramente enamorada A tu tamaño y a tu temorada Y a tu tamaño y a tu temorada Y a tu tamaño y a tu temorada Y a tu temorada Y a tu temorada No te la saca mai Por esa estada voy lontana sana Y a tu tamaño y a tu temorada Y a tu tamaño y a tu temorada Música Oh, frase apasionada, esta canción es toda enamorada, enamorada. Oh, frase apasionada, esta canción es toda enamorada, enamorada. Oh, frase apasionada, esta canción es toda enamorada, doi notas solamente, tu frase apasionada, esta canción es toda enamorada, enamorada. Oh, frase apasionada, esta canción es toda enamorada, enamorada. Amorada. Amorada. Amorada.